Ante las acusaciones de su padre José María Fernández El Pirru, José Emilio se limitó a decir No sé ni qué decir, dicen que hay un audio, no sé qué decir ante eso, solo quiero decir ante todo el público que con Ana Bárbara estoy muy agradecido, que la amo y que no he hecho nada. El joven de 19 años, quien ahora vende tacos y playeras para salir adelante, dejó en claro su amor y gratitud hacia Ana Bárbara, a pesar de las acusaciones de su padre hacia él.